Porque la unión hace la fuerza, es así como lo demuestran a través de estas imágenes registradas los vecinos de la urbanización 3 de octubre, quienes se organizan para decorar su sector en el mes de la Navidad. No tan solo se les ve unidos en esta actividad, sino también en la participación con almuerzos para el personal que elabora recogiendo los desmontes de basura. Así nos informa el ingeniero Oscar Carbonell, quien es miembro de la nueva directiva vecinal de esta urbanización. A ver, ¿cuántos, cuántos menú son? Tres, tres. Dos de Juanita Cuatro y otro de la señora López, y acá está viniendo Sujei, con un almuerzo, faltarían dos. Sí, espérate, espérate. Coméntale algo. Gracias, buenas tardes con todos. Gracias a Dios, estamos teniendo la participación de todos los vecinos de la urbanización 3 de octubre, bueno, y también Parque Fábrica. Gracias a Dios, todos estamos colaborando en unión de que esta urbanización, pues, que esto esté ordenada, limpia, para nuestros hijos, para los visitantes que vengan acá a disfrutar de esta urbanización que cuenta con bastantes áreas verdes. Y gracias a Dios que sí, sí, todos están colaborando. Unión hace la fuerza. Si estamos desunidos, no conseguimos nada. Unidos conseguimos todo lo que nos proponemos en bien de nuestra comunidad, y en este caso de la urbanización, que sirva de modelo, y a los vecinos, sumarse a la urbanización, que se colaboren con lo poco que tenemos, vamos a hacer mucho. Sí, hola, buenas tardes, y bienvenida a Yuli. Esperemos que esta visita sea continua de parte de ustedes, porque lo necesitamos a ustedes como un elemento para ayudar a salir de esta problemática. Como decías, aquí había un basurán, hicieron una limpieza, entre comillas, por otro lado, y toda la basura que sacaron de él la depositaron acá, de repente ya se les acabó el programa, y la basura se quedó por acá. Por allí, Ascope se enteró del tema, y se contactaron por responder. Pese a que aún no están juramentados, ni cuentan con sus respectivas credenciales, que los identifican como dirigentes vecinales, el ingeniero Oscar Carbonell nos comenta que ya iniciaron su trabajo con diferentes actividades, en donde han buscado integrar a la niñez, para apadrinar cada arbolito donado por la Municipalidad Provincial de Ascope, generando con ello, concientizar el cuidado al medio ambiente. Tiago está echando agüita a su arbolito. Tiago, ¿cómo se va a llamar tu arbolito? Tiago, también se llama. Aquí los niños del sector están involucrándose aquí a cuidar las plantas, comprometiéndose. Vamos a enseñarles a los niños a que debemos de cuidar nuestra naturaleza y formen parte de nuestra vida. Como ves allá, en este momento, en este triángulo, al frente del Palomar, hemos sembrado el día sábado, hemos, hay un conjunto de 19 sellos, que también nos ha proporcionado la Municipalidad de Ascope. Este es un trabajo muy bonito, en el cual hemos involucrado las criaturas. Te voy a mostrar un video, en el cual estos chiquitos que están corriendo por acá, han apadrinado, se les ha dicho que cada uno es dueño de un árbol, incluso cada árbol va a tener un nombre, que ya lo tiene, pero van a traer un letrerito para poner, ¿qué se consigue con eso? El involucramiento, ¿no? De la criatura que crece con el tema ambiental y los padres. Es importante y muy interesante ver cómo vecinos de este sector, quienes participan activamente con su directiva, dejan plasmados innovadoras iniciativas, que trascienden hasta los más pequeños de su urbanización. ¿Este lugar se ha acomodado a buscar la manera de tener ese encanto para las criaturas? Sí, mira, lo que acabo de escuchar, yo creo que la risa de esta criatura, es el efecto que queremos producir, ¿no? Y la mamá, pues ella ya tiene los hijos, tú me dices que tienes un hijo, ojalá vengan un día para que se junten con los chicos de acá. Aquí en este parque, como lo ves, anoche, se ha casi terminado, se está decorando, ¿no? Con los vecinos, cada uno está participando con algún adorno, ¿no? Como pueden ver, tenemos un nacimiento que este sábado está programado ponerle la luz, o sea, hacer funcionar la luz, y las señoras se han entusiasmado y quieren hacer una especie de ceremonia, de lo cual te estaríamos invitando. Habría que coordinar la hora, sea para el encendido, que está programado, pero entre las seis y media, siete horas, se va a hacer un pequeño programa, un par de sándwiches por ahí a cada uno, el que viene. Finalmente son los mismos vecinos quienes participan y dejan marcado, muy seguros, de su compromiso en trabajar en conjunto a favor del mejoramiento de su sector. Sí, estoy muy agradecido a todos los vecinos que estamos participando acá y a la nueva directiva, que son muy entusiastas y queremos dar lo mejor a todos, para todos los que nos visitan, niños en especial, para estar un día alegre tratándose de la Navidad. ¿Qué mensaje entonces de Navidad para los vecinos? La Navidad para todos, para todos. Que tengamos una feliz Navidad y nos visiten por acá para mirar. Yuli, es ese involucramiento que estamos consiguiendo y estamos apuntando a involucrarnos todos. ¿Cuánta gente hay en 3 de octubre? Deben haber unos 500. Deben haber, porque no se sabe, ni nosotros mismos sabemos cuántos somos acá. Peor aún ni la municipalidad misma sabe, cuando se pregunta ese dato no es posible. Me imagino que este problema también lo tienen otros sitios. En este momento se está corriendo un padrón para inscribir a todos los vecinos. A ver cuántos son, un padrón por edades, qué profesión tienen, qué especialidad tienen y qué edad tienen los muchachos para poder más adelante hacer actividades, aprovechando las potencialidades que tiene cada vecino. Potencialidades que ya se están manifestando, como te digo, en todo lo que está a la vista, todo lo que está pintándose es producto del aporte de cada uno de los vecinos.